Una noticia de última hora. Adelante Adelid Hernández con información de última hora desde juzgados aquí en la capital. Nos comenta por qué se presenta de forma separada esta ampliación. Eso es decisión del Ministerio Público, no de una defensa. Eso lo estoy representando a Alba Consuelo y a Rocío Tábora y a Roxana Rodríguez o a los demás. No, solamente hay estrés, nada más. A las tres damas. ¿Y tiene suficiente prueba la defensa para descartar esta imputación del Ministerio Público, abogada? El Ministerio Público no la ha presentado. ¿Apogada se van a presentar voluntariamente? Bueno, ese es un derecho que tiene toda persona al saber, conocer, de que se le está imputando un delito. ¿Cuánto tiempo hay para que les contesten esta solicitud que han presentado, abogada? El juez tiene tres días para contestar. Y por lo tanto, pues, vamos a esperar. ¿También va en contra de los bienes de su representado esta ampliación? Sí, es que usted está preguntando cosas que no existen en el expediente. No, pero queremos haber, abogada, que se ha trascendido, que también estaría presentando. Pero entonces no hay que repetir lo que no existe, ¿verdad? Entonces, eso no está en el expediente y por lo tanto no se lo puedo contestar de esa manera. ¿Y qué es lo que está? ¿Qué es lo que ustedes pudieron ver? El requerimiento fiscal, nada más. ¿Por qué delito? Bueno, está unos por fraude, fraude y violación de los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos en el caso de doña Alba Consuelo. Si el juez no accede a la presentación voluntaria, igual ellas no se presentan porque irían a la cárcel. Disculpe, esas son estrategias de defensa y excelente pregunta, pero no se las voy a contestar. Muchísimas gracias. Bueno, abogada, solo para finalizar, estamos en vivo, su presencia aquí en los juzgados en materia de... ¿Cómo? Su presencia acá, estamos en vivo. Bueno, yo ya lo declaré. Me personé en la causa. Perfecto, bueno, gracias a la abogada Emelda Amadrid y compañeros.